La Biblia de la Tierra La Biblia de la Tierra Está grabando. Bueno, estamos viendo el partido con Argentina 3 a 0 contra Venezuela Bueno, hoy es el día de la Tierra Estamos cercanos ya a cortar la luz una hora por el tema del calentamiento global y todas esas cosas que están pasando en el mundo realmente Mamá, yo te quiero Vamos chicos, vamos, vamos Estoy documentándolo todo La escalera para abajo La... la mesa ¿Traen la mesa? Sí, sí, le dije No, no, pero... Me vieron ir Me lo acaban de decir de siempre, ¿a qué me preguntan? Ay, cortó Cortó la luz Mirá como se trabó la camarita Toma, toma por las nubes Toma por las nubes Toma por las nubes Juli Ese es el partido parado Estoy en el partido Estoy en el partido Me estás viendo dentro del partido Sí, sí Cuidado que está la planta ahí Ay Ay ¿Qué pasó? No puedes saltar así por un mouse No, 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 no Bueno Yo todos los domingos Invento a Michael Jackson en corriente A Michael... ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero no, 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 no Sí, se cortó, ¿por qué? Vamos a ver qué pasa con internet ¡Despacio! ¡Shh! ¿Qué pasa? Chicos 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 Escuchame, si vamos a ver... El ventilador está girando No se cortó la luz Es 21 de diciembre del 2012 ¡Estamos vivos! No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No sé No No, de bruja sale no cualquiera De Blair Witch La bruja me sale Y ayer me mostraba la señorita Julia, me mostraba, la señorita Julia salió todo de la obra. No es la señorita Olga. A ver chicos vamos para afuera? Si, si. Por que vinimos todos aca? Ah por el internet. Internet! No anda el internet sabe? Que pasa? No! 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 Por favor, estamos jugando, querida vamos! Miradlos. Jajajaja jajajajajajajajajajajajaja ¿Pero por que andan? Pero acá no esta andando gil No es alciana no se que... Sí, volvió la imagen del Partido Quieta. ¿Puede play? Te paso la cámara. Soy malo. Soy malo, me gusta decir mal a la gente. Soy malo porque me he tratado muy mal el chiquitín. ¡Ahora! Dejá, no me sigues más, pibe, ¿no es? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Se ganó el cú! Ahí, eso, apretalo ahí, abajo, a la izquierda, a la derecha. Messi. Ahí va, ahí va. Un gran jugador argentino. Estamos viendo al mejor jugador argentino de todos los tiempos. No, no pasa del mejor. Diego Armando Maradona. Un poquito, un poquito, apacito. Eso. Eso, muy bien, qué lindo que se ve ahí. Estoy a pasar la cámara. No me cortes el estado. Digo, nosotros. Ah, nosotros. Ah, sí, a full. Pensé que era lo... Digo, entonces era como motivo de algo, con un texto y tal, pero como jugando... Sí, sí, a full, tal cual. Sí. ¿Quién entra? La más llamó. La más a ver a la bruja. ¿Vos querías ver al pelado? La celadera la desenchufaste a mí. Todo lo demás, sí. Sí. Pero estamos viendo... Ah. ¿El modem? Bueno, pero miráte quién también está... ¡Uy, qué buena hoja! Ah. Era para que a Magui le pegue. Lo queréis todo, ¿eh? Ah. 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 Ay. Ah. Ah. Gracias por ver el video